Aprovechando que estáis todos ahí, pues, este es el juego que más me encanta, que es el juego que nos vamos a hacer. El juego se llama, en realidad es un juego que lo que quiero demostraros es, bueno, quiero demostraros lo importante que es el optimizaje significativo. Que no sea otro sea capaz de, de verdad, que vaya en nuestro cerebro lo que vamos a aprender en el juego. Y es solamente para demostrar que muchas veces leemos cosas, estudiamos cosas, pero no lo relacionamos con lo que de verdad tiene que ser ese aprendizaje. Y entonces, lo primero que os voy a decir es si seríais capaces de decirme cuál es el levantar el dedo índice de vuestra mano derecha. Casi todos lo han aceptado, o sea que ya estáis aprendiendo vosotros, sí. ¿Qué? Bien, bien. Bien. Bien, ahora sería capaz de ver que el índice de la mano de izquierda, y ahora con toda la vez. Y ahora, bien. Oye, quínsalo... Pero vea que casi todos lo sacaría y el año pasado matriculaban en anatomía. ¿no? ¿Sí? Sacaste una tícula y esto es cuando aprobaste la anatomía por lo menos, ¿no? Muy bien. Pues ahora lo que quiero es que con el dedo os toquéis en cada lado el lóbulo de la oreja de ese lado, el lóbulo. El lóbulo, no, el lóbulo, el lóbulo. Con la cámara. Bien. Impresionante. O sea que nadie se ha tocado el lóbulo por aquí, aunque está cerca. Si no se han tocado, nadie se ha tocado el lóbulo, si no se han tocado ese punto. Me gusta. Me gusta. O sea, yo una cosa que me estoy quedando impresionado porque veo que había aquí ya mucho. Ahora vamos a ver. ¿Seríais capaces de tocar con el inicio de la mano derecha, el punto articular, el codo de la mano izquierda? ¿Te diste soltándonos? Sí, claro, soltándonos. Claro. Bien. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto. Muy bien. Y ahora con el otro lado, perfecto o sea, me parece fantástico o sea, esto es gente es gente que no, no, es gente que vaya a ir lo siguiente es el solo de Pablo de Diego, pero no vamos a tocarlo con el índice de cada lado el punto articular de la rodilla sé que es más difícil sé que es más difícil desde aquí hay una grabación buena si es muy importante y ahora en el conmigo si sois capaces de tocar el punto articular también yo hay que mirar bien, bien muy bien otra vez podíais tocar el punto articular de la rodilla pero bien o sea, que salís todas las articulaciones y ahora el punto articular de la cadera uy el punto articular de la cadera pero qué bien o sea, sois una verdadera máquina que no saben dónde tiene la cadera porque como sabéis todos es la articulación es donde se unen dos huesos para articularse y entonces tenéis aquí los dos huesos que se articulan porque el de Michelin es que se unen dos huesos que se unen dos huesos no la cadera mover la mano mover la mano a ver, no te estás haciendo el troquillo mojando el movimiento de la chine y medio del hueso aquí hay un chine alguien recuerda punto articular de la cadera el trocán de los huesos que viene el chine el chine esto de los huesos que se unen dos huesos que se unen dos huesos y no os dais cuenta donde tenéis el punto articular ¿hay alguien que no tenéis el pie? bien, bueno vais a mostrar una bicicleta y dice, mídete la pierna desde la cadera hasta abajo para ponerte el sillín a la altura porque como te lo miras por aquí cuando te caes y no vas a hacer la cadera ¿vale? nos vemos al próximo vídeo gracias